La tortura La tortura, Dios mío, la tortura La tortura no es una historia de ayer Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy ¿Cómo es posible que la capacidad humana Para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas Otro más sofisticada Como el trato degradante La anulación de los sentidos o de tensiones masivas En condiciones que no son humanas Que quitan la dignidad de las personas Pero esto no es una novedad Pensemos en el propio Jesús Como fue torturado y crucificado Paremos este horror de la tortura Es imprescindible poner la dignidad de la persona Por encima de todo Si no, las víctimas no son personas Son cosas Y se las pueden maltratar sin medida Causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes Para toda la vida Murimos para que la comunidad internacional Se comprometa Concretamente En la abolición de la tortura Garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias Gracias por ver el video Subtitulado por Jnkoil